bueno vamos a pasar a la parte de fundaciones y anclajes el dato más importante es que como la estructura de steel es muy liviana obviamente las fundaciones van a ser más chicas o de menor peso que en una construcción tradicional y los esfuerzos van a ser más bajos tenemos distintos tipos de fundaciones las más utilizadas en el steel son la platea de hormigón armado zapata continua o viva de fundación o pilotes y viva de fundación la fundación está dada por el tipo de suelo y no va a ser la misma en todos lados algún comentario algo importante viendo los anclajes la estructura de steel siempre tiene que estar vinculada a la fundación si no por más fundación que la hagamos se va a ir volando la casa vamos a entrar en la etapa de anclajes es el último tema de hoy tenemos distintos tipos de anclaje como ven acá en la pantalla donde estoy marcando esta es una pieza de vinculación de la estructura de steel a la fundación este anclaje dependiendo el país dependiendo el fabricante puede tener distintos nombres muchos lo llaman conector que hace este anclaje como pueden ver tiene muchas perforaciones donde se van colocando tornillos estructurales que son hexagonales y estos conectores están vinculados a estas piezas de esquina que pueden ser son un conjunto de perfiles en este caso hay cuatro uno acá dos acá que no se ve el otro y uno más para el otro lado se colocan siempre en montantes dobles y esquinas o triples para que traslade el esfuerzo bien a la fundación estos conectores generalmente el 100% de los casos se colocan con una varilla roscada y un anclaje químico es el famoso anclaje químico que lo que hace es vincular la estructura de steel a la platea mediante esta resina que en este caso es una ampolla de vidrio puede ser un cartucho tipo de sellador de silicona y lo que hace esta resina es vincular lo que es la varilla roscada al hormigón de forma conjunta se hace la perforación se coloca el anclaje y luego la varilla tiene un tiempo abierto de secado una vez que esté seco nos asegura la adhesión perfecta a la fundación dependiendo el esfuerzo que tengamos acá y que tenga que resolver y esté solicitado el anclaje el anclaje va a ser de tal dimensión no siempre en la misma varilla ni el mismo químico dependiendo la zona geográfica donde estemos el químico puede ser uno u otro porque lo que más importa es por ejemplo si estamos en tierra del fuego que las temperaturas son muy bajas hay químicos que a temperaturas menores a 5 grados pierden su capacidad no secan y tenemos que usar otros tipos de anclaje hay anclajes hasta para abajo del agua por así decir que secan estando expuestos al agua secan igual y después tenemos los anclajes mecánicos que los anclajes mecánicos lo dice su nombre trabajan por un esfuerzo mecánico de la pieza el químico trabaja lo que lo adhiere es esta relación química que se produce los mecánicos generalmente son estos tornillos especiales que son para hormigón pueden ser bulones con camisa de expansión o bulones de expansión sin la camisa estos bulones se colocan en el hormigón y una vez que nosotros le damos el esfuerzo que lo aprieta estas aspas se abren y se anclan en el hormigón por lo tanto queda expuesto un esfuerzo mecánico que tiene que ser como de arrastre para que lo arranque de la platea por así decirlo estos anclajes mecánicos son fijaciones que se colocan mayormente cada 80 centímetros un metro 20 alrededor de todos los paneles los anclajes químicos van como les dije en ubicaciones puntuales donde se reciban anclajes en esquinas pero lo determina el cálculo estructural depende los esfuerzos que tenga que llevar la estructura en tal punto a la fundación